holís cómo está toda esa gente perfumada espero que súper súper bien con ganas de ver qué perfumes estoy usando esta semana les cuento que ustedes en los comentarios de la semana pasada que fue la bandeja en rosa mi bandeja temática todos envases rosas me dejaron un montón de ideas que la verdad me encantaron las anoté y la verdad se las súper agradezco porque yo siento que las voy a usar durante todo el año no sé si va a ser muy seguido tipo bandeja temática pero me gusta cada tanto usar esta idea porque te ayuda a usar las fragancias todas las fragancias de una forma diferente ustedes saben que a mí me encanta jugar con los perfumes y bueno ustedes me dieron la semana pasada esta idea y me encantó me encantó dije obvio cómo no vamos a homenajear a nuestra selección nacional que ganó la copa américa son bicampeones de américa y más allá que bueno sabemos que tenemos la copa del mundo perdón perdón el orgullo y bueno hicieron un montón de hazañas hicieron la verdad que son icónicos y por eso obviamente se merecen que esta bandeja semanal sea modo argentina en mi instagram les había preguntado no se les hice una fotito y les pregunté qué creen que va a ser la temática de este de esta semana y ustedes la verdad que muchas muchas adivinaron así que bueno la temática es argentina y entonces voy a usar los colores celeste blanco y amarillo o dorado por el sol y el lunes arranqué con un súper dorado porque la verdad que mi idea al principio era hacer todo dorado después cambié con los comentarios de ustedes del lunes arranqué con glow a la mañana este perfume de loiza fragancias que es un body splash que realmente se comporta como un perfume como les diría no sé si es un eau de toilette pero súper súper bien y bueno es un aroma a vainilla espectacular muy parecido a creo que se llama their vanilla de victoria's secret a ese body splash y bueno lo hice a fragancias lanzó un montón de fragancias nuevas de perfumes de aromas nuevos que bueno ya vamos a tener novedades por acá estoy súper contenta de que bueno ellos me tengan en cuenta como siempre digo agradezco a las empresas que nos tienen en cuenta para traerles contenido a ustedes y un montón de información lanzamientos etcétera y saben lo que me pasó con esta fragancia más allá que es exquisita porque es riquísima avainillada gourmand me dio aroma como juvenil me sentía como no sé una adolescente usando este perfume tuve esa sensación una sensación medio rara es muy rico como les digo adictivo pero me sentía como no espero que no se tome mal lo que voy a decir pero me sentía como mayor para ese aroma es exquisito me encantó lo voy a usar pero tuve como esa sensación que se la comparto con ustedes porque acá estamos para compartir perfumes anécdotas y todo bueno el lunes a la mañana usé eso después me bañé y fuimos al cine a ver intensamente 2 con mi familia y elegí llevar a estar la cabeza está medio medio porque es de paco rabanne también está pensando que iba a ser toda la semana dorada no lo llevé también en un decant porque me gusta retocarlo un poquito es un aroma exquisito bastante veraniego pero bueno nada me encanta para todo el año a mí porque es un aroma que me gusta mucho frutal tropicalón divino y bueno ni hablemos de cómo va estoy mirando a ver si lo llevo si se ve en cuánto llevo de usado por ahí debe ir bueno tenemos tenemos fein para rato bien el martes tuve mi tour perfumístico que como vieron les hice un blog les hice un haul de las compras que hice allá de los regalitos de ivana ya tenemos varios vídeos que les conté que hice el martes conocí a meli de malina day que es una divina una divina la verdad que bueno ya les conté que nos hizo probar un montón de fragancias en perfumería estuvimos como no sé una hora y media probando una seguidora vino a la perfumería y nos dijo hoy hola que muestran las dos reseñadoras nos dio mucha gracia y bueno es buenísimo nada que nos vengan a saludar bueno y a meli me dijo que ya la van a saludar seguido porque bueno ya saben que está trabajando ahí en el perfumería de abasto así que si la quieren conocer vayan a perfumería de abasto la van a conocer dije que llevo para encontrarme con perfumigas eso ya saben es un montón es un montón de presión es mucha presión y bueno fui por un perfume que el envase es blanco y estoy hablando de balaya de por fans de marley yo lo tengo en esta versión de rosa de sarong de cannes de la mitad ese día casi un poquito menos de la mitad dulce y es una fragancia floral principesca como fresca almizclada es un aroma como a piel muy 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 lujoso tiene sus lados cítricos también me encantó la verdad que es una belleza me la replique bastante porque bueno estábamos nada en la calle vieron que como estás en la calle como que el aroma se se esvanece más rápido me pasó algo así y ni hablamos ni hablar de lo que probé ese día no sé creo que habré probado como 200 perfumes una locura no sé no tengo ni idea la cantidad 100 no no sé pero probé muchísimos muchísimos perfumes tanto con melina en parfumería y luego en todos los perfumes también pasé por zara o sea no 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 ya llega un momento que creo que les conté cuando hice el haul que ya estaba descompuesta de tanto sentir perfumes en todos los perfumes bueno y el miércoles cuando grabé el haul claro el miércoles me puse a grabar y usé una de mis compras que fue este perfume blanco design dupont este es uno de los perfumes que me compré en todos los perfumes que me llamó la atención mucho mucho a su envase acá tienen las notas de mandarina grosella blanca manzana nectarina bueno es una fragancia exquisita que la verdad me enamoró yo no me daba cuenta es como que al principio no me daba cuenta porque me había gustado tanto es como que enseguida el aroma me encantó dije lo necesito encima súper económico miren lo que es esta botella de 100 mililitros estoy pensando es uno de toilette uno de porfum que no sé lo dice acá o de porfum y me pasó que bueno ya no sé si los conté bueno se los cuento ahora que me hace acordar algo me hace acordar algo y como que se decía me hace acordar a signature de mont blanc como que era un aroma que a mí me gustaba mucho no y después es como que me hizo un clic que el cerebro dije hay con razón me gusta tanto es igual a yador de dior ahí está es serenicia me duró un montón en la ropa exquisito exquisito me encantó me encantó nada si pueden pasar por los locales de todos los perfumes se los recomiendo para que lo tengan en cuenta eso fue como les dije el miércoles grave vídeo el jueves al estar de vacaciones de invierno es como que no sé qué día estoy que dice que no hice como que vengo medio perdida no el jueves y empecé dije bueno vamos con el celeste porque teníamos dorado blanco dije vamos a usar paraíso ocean de violeta cosméticos de perfume está inspirado en cool water de davidoff divino la verdad que es una fragancia que me gusta mucho marina también muy buena duración si querés algo refrescante ese perfume es divino es veraniego pero vieron que a mí me pasa que yo que soy team verano team frescos estos perfumes usarlos todo el año y a la tarde quería un poquito algo más dulce entonces fui por otro azul seguía con la gama de azul es como para que la bandera me quede bien no humor de miña vida de natura esta fragancia super acaramelada también brutal gourmand una fragancia que tiene muy linda duración en ropa me dura un montón me está pasando mucho estas semanas que la ropa la tengo como muy perfumada no sé si son el tipo de fragancias que estoy usando la verdad no sabría decirles bien por qué pero me está pasando eso tengo los suéteres las pashminas todo con mucho olor a perfume debe ser que mis fragancias están bastante potentosas bueno eso usé en el jueves bueno viernes quería algo fresquito y amarillito mandarina attack también para hacer muy modo hacer lo hicimos no hice mucho esta semana de vacaciones descansamos descansamos fui a coto nada estuve tranquila más que ir al cine bueno fui a capital pero fundí una semana bastante tan digamos no es que hice mil actividades por ser vacaciones descansar que eso también está bueno tragancia súper súper fresca muy muy en el estilo de la y blue de dolce gabbana también una duración muy linda miren así que lindo que me queda súper argentino miren lo que es esto porque acá tengo la bandera azul o no miren me encantó me encantó y mi bandera argentina como fue dedicada esta semana mi bandeja y bueno el fin de semana teníamos el día del amigo y para pasar el día del amigo fui por signature de mont blanc vino a la tarde mi amiga dipi con mi hijadito y después a la noche salí con las chicas como les mostré y les saluda saludé en instagram las chicas les contaron en mi instagram que perfumes estuvieron usando bueno yo todo el día usé signature de mont blanc es más les cuento yo viene dipi esto voy con ella grabamos un vídeo que se los voy a pasar en la semana porque se compró perfumes árabes y los guardo para abrirlos juntas mostrárselos a todos ustedes ya no los usó nada los vio los probó y listo dijo nada los tenía acá para mostrárselos a toda la comunidad y bueno hicimos un videíto unos perfumantes hablamos un poco de todo y bueno se fue dipi me bañé y yo podría haber elegido otra fragancia para la noche pero dije no vamos a hacer todo un día de signature que les cuento tengo una anécdota con signature la semana pasada que dije ahí como que en cierto modo dije me perdí de grabarla después capaz que le pido a mi sobrinita hacerlo capaz que para un tiktok estábamos en el cumple de mi cuñada que les conté la semana pasada que tuve el cumple de mi cuñada y mi sobrina candela me dice tía si tuvieras que elegir un solo perfume cuál sería y así rápido le dije uno solo de toda mi colección creo que me quedaría con signature de montblanc hoy en día o sea como si tuviera que elegir sólo uno porque siendo que es súper súper versátil floral es el tipo de aromas que no ser un punto me identifican entonces de eso nada querés contarles que si tuvieran que elegir un solo perfume y diga por signature que la verdad hasta me sorprendió a mí porque fue así esas preguntas rápidas que tenéis que nada decidir ahora y bueno esta fue mi respuesta que bueno es una fragancia como dice acá floria floral oriental almizclada divina y el domingo dije me está faltando celeste está faltando celeste a esta bandera y entonces fui por blue de ralph loren vamos a hablar de celestes el celeste azul celeste de de mi colección es más más azul que celeste no pero bueno es un aroma súper refrescante floral blanco elegantísimo delicado pero como no quería estar como muy por perfumada lo que hice fue como tirarlo así esprayarlo atomizarlo al aire y me puse abajo no bien cuando tiras y te metes abajo así como si fuera una duchita así algo así hice además es una fragancia que hacía un montón que no usaba y la tenía ahí en la vista diciendo cuando lo voy a usar cuando lo voy a usar y me vino el celeste blanco de nuestra bandera como anillo al dedo para sacarlo y usarlo y hablando de esto de que hacía rato que no lo usaba eso fue lo que un poco me inspiró a hacer las bandejas de la semana que viene la semana que viene todavía no lo armé porque bueno es un trabajo que tengo que hacer de investigación voy a usar perfumes no usados durante todo este año sea todos los perfumes voy a ver de todos los perfumes que no estoy usando voy a hacer realmente una selección y bueno así vamos a ver la semana que viene también un poco para usar lo no usado voy a hacer eso voy a usar lo no usado durante esta semana que viene y bueno nos enteraremos la semana que viene cuáles fueron esos perfumes que espero hayan disfrutado de esta bandera súper súper argentina campeona muy muy felices y orgullosos y como siempre les digo muchísimas muchísimas gracias por haber llegado hasta acá gracias por su like gracias por su comentario por suscribirse si no están suscriptos y nos vemos en el próximo vídeo bye